Del 11 al 22 de enero en el Tecnológico Nacional de México, Campus Morelia, el TEC de Morelia, se realiza el vigésimo cuarto evento de investigación en tecnología alimentaria e ingeniería ambiental y la octava semana de Oxigena Tus Ideas, actividad que se transmite en línea y en la que participan desde el primer día aproximadamente 250 alumnos y docentes. El objetivo es difundir la investigación de los proyectos realizados por alumnos de la carrera de Ingeniería Bioquímica y la presentación de trabajos de los estudiantes de Desarrollo Sustentable y del Taller de Investigación 1 y 2 a través de proyectos innovadores y carteles que buscan fortalecer ideas emprendedoras comprometidas con el cuidado ambiental. José Luis Gil Vázquez, director del TEC de Morelia, resaltó que estos proyectos, especialmente los presentados a través de la materia de Desarrollo Sustentable, permiten a los estudiantes adquirir competencias que les ayudarán a afrontar la vida laboral y personal. Desarrollo Sustentable Desarrollo Sustentable